Conflicto municipal en Fray Luis Beltrán. ¿Qué pasó hoy ahí en el hall de entrada en la municipalidad? Hubo amenazas. El gremio dice el intendente es un soberbio. No hay diálogo. Se cortó el diálogo. ¿Hay algún avance? ¿Hubo corte de ruta? ¿Va de un corte de ruta ahora? Nos decían en algunos minutos. Bueno, para tratar de ir, como siempre decimos, escuchar todas las voces, estamos en línea con Jesús Monzón, quien es integrante de la FESTRAN y aparte el secretario general de la CGT, San Lorenzo. Jesús Monzón me escucha ahí. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿qué pasó hoy en la municipalidad de Beltrán? ¿Hubo algunas cuestiones? Algunos dicen actitudes totalitarias, patoteriles para con la gente del gremio. Si estuviera en el programa me debería la sonrisa. O sea, nosotros tratamos de este conflicto y solucionarlo en una mesa de negociación. Estuvimos varios días en el ministerio. Conversamos con el intendente en la municipalidad y después cuando empiezan los conflictos a veces se van de las manos, como hubo algunas discusiones con el intendente. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Después de estas discusiones se abrió una nueva mesa de negociación. Están dialogando con sus compañeros de federación. Estuvo en alguna reunión hoy al mediodía Antonio Ragnar con el Ejecutivo. Y bueno, estamos evaluando algunas situaciones para encontrarle una solución en una mesa de negociación en este conflicto. ¿Cuál puede ser alguna alternativa? Porque Cominelli mantiene inflexible que espera el fallo judicial. ¿Qué puertas se puede abrir, Monzón, en este contexto? Se pueden abrir muchas puertas. Nosotros estamos trabajando no solamente en lo gremial desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia, sino también estamos trabajando en lo jurídico con nuestros asesores. Cuando empiezan las conversaciones y se entable nuevamente un diálogo como lo que ha pasado ahora, seguramente que las actitudes se van pacificando. Y por otro lado, nosotros obviamente estamos con una carpa en la puerta de la municipalidad y estamos esperando conversaciones que se van dando, como te decía al principio, con algunos integrantes de la Federación para encontrarle una salida obviamente a estos trabajadores. Mantenemos la palabra, la salida es con los trabajadores sin sus funciones. Después podemos discutir muchas cosas. Pero bueno, a este conflicto no le sirve a nadie y seguramente a este conflicto no lo generamos los trabajadores. Tuvimos, como te decía al principio, mucho tiempo de conversar, después cada uno toma posiciones y ahora, bueno, nuevamente ha empezado un diálogo que a lo mejor dé frutos para que estos siete familias, porque son siete trabajadores con familia, tengan su trabajo y vuelvan a sus funciones. ¿Hubo amenazas, hubo actitudes duras hoy de violencia ahí en el hall o no? Yo hablé con el intendente y me dijo que no, que no recibió amenazas. Hay filmaciones. La doctora Córdoba a mí me filmó cada instante que hablé con el intendente. No, uno está grande para amenazar, yo no me quiero pelear con nadie. Con Mariano hasta un momento pasado, fuimos compañeros, trabajamos juntos en una campaña, cada uno ha tomado su camino y obviamente, aparte de trabajar en política dentro del terrorismo, me conocí que lo hago toda la vida, sé separar lo que es gremial de lo político y obviamente mi trabajo hoy es en defensa de estas siete familias que están despedidas. Pero bueno, encauzar el conflicto en el diálogo nos sirve, a las partes sirve y mucho y vamos a tratar de solucionarlo de la mejor manera. La otra rama gremial que lidera Quiroga, ¿es verdad que está en actividades? No, no, no. Hoy no trabajó absolutamente nadie en la municipalidad. Y por otro lado, el cargo Quiroga ha salido a conversar con la prensa. No ha dado nota, pero sí le ha dicho a compañeros, colegas tuyos, que él en ningún momento dijo que estaba en contra de que estos trabajadores se reintegren a su función, que era un tema de Cominelli con la Festrán y con el sindicato local de Beltrán. Así que me parece una actitud positiva como secretario general de un gremio que esté en favor de que no se pierda un puesto de trabajo. Pero te vuelvo a repetir, después de algunas discusiones que hubo hoy a la mañana se vuelve a reinstalar una mesa donde se puede conversar y obviamente vamos a esperar que los compañeros que están conversando, Antonio Ramos, el secretario general del sindicato de Rosario, por ahí algunas cosas con el intendente, se le encuentre el camino para que no haya vencedores y vencidos. Ah, y está bien, que no haya vencedores y vencidos porque parecía últimamente más una pulseada ver quién tiene el poder, o el gremio o el intendente, parecía así desde afuera. No, nosotros no tenemos ningún poder, el poder que tienen los gremios es que cuando trabajadores los acompañan obviamente pelean y por todos los derechos de los compañeros, no solamente de los despedidos. Y en este caso tengo la suerte de tener el acompañamiento de muchos gremios, de la CGT, de la regional, compañeros que han venido de toda la provincia, como lo han hecho el mar, lo hicieron hoy, a darle el apoyo y el acompañamiento a los trabajadores que hoy están despedidos. Monzón, mañana, ¿cuál va a ser la modalidad? ¿Sigue la carpa? ¿Sigue el paro? ¿No van a dejar abrir la municipalidad? ¿O esta instancia de diálogo y de negociación le van a permitir hacer una actividad normal al trabajo municipal dentro del edificio? Mira, mañana el compañero que quiera trabajar no va a tener ningún tipo de problema, como lo hicimos hoy tranquilamente podrá desempeñar sus funciones, más cuando hay una mesa de diálogo, porque siempre planteamos lo mismo, el conflicto sabemos cómo empieza y no cómo termina, hoy tenemos la posibilidad de conversar y obviamente somos respetuosos de eso, siempre tenemos el tiempo para pensar en un conflicto si esta mesa no funciona. Pero bueno, le ponemos la pila, como hacemos siempre, en solucionar este problema en una mesa de negociaciones. Aprovecho para pedirle disculpas al vecino de Fray Luis del Plante, que por ahí pasan cosas que uno no quiere que pasen, pero bueno, en un conflicto cada uno juega con sus caras. ¿En algún momento pensó en que tomen cartas en el asunto Armando Traferri, Daniel Sinali, los funcionarios aquí de Bermúdez y del departamento San Lorenzo para tallar en este conflicto con Cominelli, debido a la proximidad que tiene Cominelli tanto con el senador como el intendente de Capitán Bermúdez? Mira, la cercanía que tiene es la misma que tengo yo, yo trabajo en política con Traferri hace muchos años y con Daniel Sinali también, pero bueno, te lo repito lo que dije al principio, acá no tiene nada que ver con un tema político. Daniel Pry le he leído en algún medio gráfico que me mandó Sinali hacerle problemas con Minelli, y a mí en lo gremial Sinali no me mandó nunca ni me va a mandar, yo no tengo jefe. Me debo a los trabajadores, al cargo que desempeño como secretario general de la Secretaría Regional, y al cargo que tengo dentro de la federación como secretario de la Organización de la Provincia. Acá yo puedo conversar con Sinali, puedo conversar con Traferri, con Cominelli del conflicto, pero las actitudes no se van a deponer si no hay una mesa de negociación donde se encuentre una solución a la salida que corresponde, porque si en algún momento Cominelli hubiese presentado alguna documentación que tenía razón en los despiertos de los trabajadores, le hubiéramos dado la razón, pero hasta el momento, bueno, en la mesa no ha aparecido nada y seguramente en esta mesa de negociación que se ha abierto hoy al mediodía, le vamos a tratar por lo menos a la parte gremial de encontrar una salida para que vuelva la paz social a un cordón que viene complicado, que este conflicto es un poco tirarle nada al fuego porque hay conflicto en varias empresas y ojalá que le encontremos una salida y tengamos un conflicto menos en el cordón industrial. La última, si le pido un porcentaje en cuánto puede estar esta buena apertura de una mesa de negociación después de hoy al mediodía, ¿qué porcentaje hay? ¿Me puede tirar un número? Sí, yo le pongo muchas fichas siempre a las negociaciones, siempre soy muy optimista, después si sale mal cada uno tomará su camino, pero yo le pongo un 90% de que esto se va a solucionar y es la mejor manera. Preguntarle al intendente a ver si opina lo mismo que yo, yo le pongo muchas fichas siempre a una negociación. Gracias por atender, muy amable.